¡Venid a ser un nuevo vídeo en el canal Anima Gay! Y hoy voy a destruir de 100 formas diferentes a Booty Vale, ya estamos aquí chicos Hola Booty Me están diciendo que lo he de aquí Uy, estas son todas las armas que poder consiguiendo Booty Dame dinero Booty, en la mano, por portarte mal Y no saltes ¿No saltes? Así, en el piecito, en el otro Pero, te he dicho que no saltes Otro pie Toma, toma Booty, toma Estoy pegando la pañita Booty Vamos a ver que nos ha tocado Lo voy a matar con esto chicos Toma 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 Me vuelvo loco Toma Booty Toma Dame dinero Dame dinero Dame dinero ¡Mato los pinchos en la boca! Toma Toma Ahora el golpo Toma Pero no te rías Booty Toma ¡Ultra! 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 Toma Booty Toma 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 ¿Qué se puede hacer? Toma tartazo Toma tartazo Vale, cuando se vaya llenando esto Es cuando nos dan el regalo Toma tartazo Toma tartazo Uy, con la tarta No le estamos haciendo mucho Vale Vamos a probar algo más intenso Una pistola Booty Una pistola Tu no las querida Manos arriba Booty I can't take this Toma 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 I can't take this Booty Toma Toma I can't take this Toma Toma Booty Toma ¿Cómo has venido? Toma Booty Toma 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 Tomate, me lo hago Woody ¡Ah! ¡Han acabado ese me con un club! ¿Quiero comprar otro arma? ¿Una metralleta? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Woody, vas a morir con una metralleta Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡No salte! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es una puta! ¡No tiene paraña esto! ¡Gémenlo con su boleta! ¡Está muerto ya casi! Qu Times Square Muerto Booty All澤 설cones como un ninja Como un ninja chicos Listen À lao VAMOS COMPUETIÈS MIRA нельзя Lo mato todo el rápido Toma Axa Me he bajado muy rápido Vamos a utilizar otra cosa ahora Utilizaremos unas bombas ¡Oh! Unas granadas ¡Toma granada! 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 ¡Gracias! ¡Es otro lugar! ¡AS Montero! ¡Si! ¡Que de amar Rio! ¡Eso grande nada! ¡Gracias! Toma Moody, esto es una colonia para ti Mira Moody ¿Qué te pasa Moody? Espérate, que te pongo más colonia Mira si le gusta, le gusta que le ponga más insectos ¡Palo con el rodillo en la cocina! ¡Toma Moody! ¡Toma Moody! ¡No, no, no, no! ¡Toma Moody! ¡Tenemos que cocinarle! ¡Vadie a la plancha! ¡Vadie a la plancha! ¡Te voy a dejar plano! ¡Con el rodillo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Vadie! ¡Toma, Vadie! ¡Estás muerto, Vadie, estás muerto! Soy un experto cocinero ¡Toma! ¡Toma la guitarra! ¡Toma la guitarra! ¡Uuuh! ¡Te gusta la música, Vadie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la guitarra! ¡Otra! ¿Te gusta la pulga? Toma Solo me queda el palo, chicos, mira Toma, baby Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, estás muerto, baby ¡Franco, pero muero! ¡Franco, pero muero! No entiendo ¡Franco, esto no es 연산�ADO! ¡ homeless duro! ¡Lasi fué de espíritu ¡Y grues duro! ¡Joder, come! ¡Come! ¡No! ¿Qué le pasa? Debo terbloquear los chicles ¿Qué te ha pasado? Se ha quedado pegados ¡Se ha quedado pegados, chicos! ¡Para la coronaность, no se ha quedado pegados! ¡No me lo podemos pegar, tío! ¿Animales? ¡Con un tiburón, chicos! ¡Última muerte a tiburonazo! ¿Se lo comerá? Pues le pegaré golpetazos con el tiburón ¡Suscríbete al canal!